Y también, aquí ese camino donde volteamos, es 285, es Levantón. Falfurria suele ser un punto de transición para las personas indocumentadas que cruzaron la frontera. Como cuenta el activista Eduardo Canales con South Texas Human Rights Center, muchos de ellos son abandonados por los coyotes y continúan su trayectoria hacia ciudades grandes. Perdidos y deshidratados, algunos no logran sobrevivir. Es la humedad que afecta a la gente, está sude y sude y sude y es cuando ellos pierden sus líquidos, de su cuerpo. Ante esto, un grupo de voluntarios deja barriles con agua y coordenadas de GPS en diversos puntos de la carretera en caso de que necesiten saber en dónde están. Tener una botella de agua puede muchas veces representar cuestión de vida o muerte, porque puede estar bien deshidratada esta persona y llegarán buscando aquí los barriles para poder hidratarse con este sol tan fuerte. Según la oficina de la Alguacil de Brook, son más de 80 los cuerpos que se han encontrado a lo que va del año, un incremento del 221% a comparación del año pasado. Es que un país rico como los Estados Unidos, debemos aceptar personas, migrantes, que están sufriendo de progresa, de violencia. Los derechos humanos y específicamente de migrantes, me importa mucho. Y a pesar de que dicen esta no es la solución, al menos les brinda una esperanza. Hay gente que siempre no les va a gustar a los migrantes y a los inmigrantes, nomás porque son diferentes, porque son mexicanos, gente de color. Y yo tengo esas mismas experiencias, yo, mi familia, mis amigos, todos mis primos que hicieron el mismo viaje, todos hasta el norte, que también son migrantes, por eso les ayudo. Y mientras la crisis migratoria continúa, los voluntarios dicen que no detendrán su labor en un intento por salvar vidas, hasta lograr que se haga un cambio en la reforma migratoria.